No lo negaré, haberte conocido fue genial No me arrepentiré, eres mi receta mágica Y llegó el momento De aceptar todo esto que siento De a pesar de todo el contratiempo Aún aquí reina el silencio Porque eres perfecta Tu pelo, tu piel, tu dulzura Te quiero completa Tu aroma, tus labios, tus ojos Toda tu silueta Mami no quiero que te vayas Sin antes escuchar mis palabras Si el culpable fui yo Discúlpame por cometer muchos errores Solo entiendo Pero día a día siempre sigo en el intento Perguí tu confianza y eso es lo que yo lamento Pero como humano sé que tengo mil defectos Cambié con hechos, dejen las palabras Sabes que siempre me atacan las ganas El verte con otro no lo imaginaba No podía dejar que mi amor se marchara Porque eres perfecta Tu pelo, tu pelo, tu piel, tu dulzura Tu pelo, tu piel, tu dulzura Sin antes escuchar mis palabras Si el culpable fui yo Disculpame por error Me paso día y noche pensando en los momentos Que vivimos tú y yo Analizo a diario, todavía no comprendo Cómo fue que sucedió He bebido como un loco sin parar Llevo tiempo buscándote sin hallar A veces pensando y analizando Todo de mi mente no te logro sacar Perfecta Perfecta In the beat Creative paint Te quiero completa Yeah Tu can't fleece en la casa You know Toda tu silueta The moment Queen Es Diego Alejandro Discúlpame por mi error No Continúe A la estens A A Al A A A A A A A A Gracias.